Yo estoy muy agradecido por todas las muestras de apoyo de cada uno de ustedes, de cada uno que ha tenido la oportunidad de conocer a mi papá, de brindarle su amistad, de su tiempo, de su cariño y de todo su apoyo, porque es de corazón, créanme, que mi papá los quiere, los amó, así como amó a su familia. Este era su pueblo y siempre va a ser su pueblo y mi papá siempre va a estar en Islahuacán. Gracias.